Así que ustedes no tienen los segredos. Dicenles la verdad. No va a cambiar nada. Todos los odiaron. Cuéntanos de qué es su papá este show y cuáles son sus personajes respectivamente. Cinco estudiantes entran a detención y solo cuatro salen vivos. Y los cuatro que quedan vivos entonces son sospechosos del murder mystery. Y bueno, hay Bronwyn Rojas, ella es la nerd o Brainiac del grupo, pero con un poquito de sass. Yo hago de Maeve Rojas, que es la hermana menor de Bronwyn, y me encanta que Maeve y Bronwyn son tan diferentes, pero tan auténtica, porque sí existe en Latinoamérica. Un show muy controversial, Marianne. ¿Y tú qué se siente estar dentro de esa tormenta? En realidad, no hay mejor equipo para estar dentro de la tormenta. La compañía es increíble desde los creativos, los ejecutivos, el elenco, el crew con el que trabajamos. A ver, ¿quién sería la más probable en hacerse la pinta de clase? Who would skip class? There we go. Keeping it real. Keeping it real. ¿Quién sería la más probable de cover a friend's lie? Good friends. ¿Quién sería la que más rápido se enamora? La que conoce a un chico, and like, I'm in love. Hey, 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 tú, 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 ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us. ¡Gracias!